Todo es vibración. La luz ayuda a nuestro cerebro a conectar todo lo que los sentidos perciben. La luz tiene magia. Es magia. La luz tiene magia. Desde hace algunos años, comencé a perseguir una de las formas visibles de la luz más puras y hermosas de este planeta. La luz de las estrellas en los cielos nocturnos. La luz artificial es un arma de doble filo. No hemos llegado al punto de abusar de ella, así como de otros recursos para satisfacer la vida moderna. De pronto, me vi a mí mismo escapando de la luz para encontrar la luz. La luz de las estrellas en los cielos nocturnos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video